Bueno, buenas tardes, señores y señores, y gracias, como ha dicho, por esta tarde tan desapacible que hayan venido a escuchar a Fernando II de Aragón, el rey católico, uno de los reyes que precisamente este año no ha sido muy conmemorado, desgraciadamente, yo siempre digo qué suerte tiene Isabel, la reina católica que tienen los castellanos. Y, sin embargo, Fernando, aunque estamos los aragoneses, no hemos sido capaces, bueno, pues de hacerles ese gran homenaje que él merece. Muchas gracias. En realidad, la presentación tan afectuosa, la edad, pues hace ir acumulando muchas cosas. Y, por otro lado, también agradecer al Museo del Prado el que me haya permitido el estar esta tarde aquí con todos ustedes. En realidad, la conferencia tiene dos partes. Una es Fernando el Católico, es decir, vamos a hablar entonces de esa representación del rey a lo largo de toda su vida, sobre todo cuando él ya comienza esa primera imagen, cuando tiene 16 años. Y luego la segunda parte es esa recepción del Renacimiento en España y veremos cómo, a través de las obras más significativas, cómo va transcurriendo esa recepción en España a través de la vida del propio Fernando el Católico. Estas dos primeras imágenes que tienen ustedes aquí, curiosamente, las dos, ninguna de ellas se hizo aquí en España. Es decir, la proyección de Fernando, su imagen está fuera de la Península Ibérica, pese a que pensemos que solamente se dio aquí en España. Esta primera es un relieve en mármol, que luego yo les explicaré, es una alegoría de su horóscopo, que se hizo precisamente cuando él tenía 16 años y que es la primera imagen que conocemos o que nos ha llegado y que se hizo en Palermo, en Sicilia, que además la manda a hacer su padre cuando lo nombra rey de Sicilia con 16 años. Y esta otra corresponde a la estancia del incendio del borgo en el Vaticano, cuando él tendría en torno a unos 64 años, es decir, casi prácticamente al final de su vida. Por lo tanto, son dos obras, ya digo, del principio y del final, ese tiempo vivido que corresponderían a la primera que conocemos y a la última que conocemos. Bien, pero también como yo, bueno, únicamente el comentarles que en la parte superior aparece este texto, Fernando el Rey Católico, propagador del Imperio Cristiano, que luego yo les explicaré más. Alguien puede decir, hombre, tan joven no sería con 64 años, porque ya veremos en qué se había basado el pintor para realizar este rostro. Por otro lado, también yo les decía que a la vez que iremos viendo esas representaciones de Fernando, tendremos que ir viendo también la segunda parte de la conferencia, que es esta recepción. Curiosamente, durante la vida de Fernando ocurre que es el final del mundo bótico y el comienzo del Renacimiento. Y dentro de ese Renacimiento, en España también esa recepción se hace por una doble vía, la vía flamenca y la vía italiana. También les tengo que decir que a partir de 1507, que es cuando él regresa de Nápoles, después de la conquista en 1504, Fernando apuesta definitivamente por el modelo italiano. Aquí tenemos dos obras que corresponderían lo mismo, hemos visto antes del principio y el final, la primera obra del Renacimiento italiana que se conoce, que está en la Catedral de Valencia en el año 1472 y la última que corresponde al sepulcro de los Reyes Católicos, que es un detalle, que se encuentra en la Capilla Real de Granada y se contrata en 1513, hecho por un italiano, son dos obras italianas también, y estaba terminado o se colocó en 1517 al año después de la muerte de Fernando. Pero no solamente la identificación del propio Fernando, de los Reyes Católicos, también de la reina Isabel, no solamente a través de la imagen, ellos le dieron mucha importancia a las divisas o emblemas que sustituyen con frecuencia esas imágenes figurativas, algo veremos. Y por otro lado, también en una vida de 64 años es lógico que las imágenes de propio Fernando tengan un significado diferente, porque el contexto también es distinto. Bien, podríamos decir que entonces esas divisas y emblemas, muy brevemente, las más conocidas de Fernando y de Isabel es el yugo, que es la inicial de Isabel, que no era con i latina, sino que era con y, y el a de flechas, la f, que es la f de Fernando. Esto mismo lo declaran los mismos Reyes en 1497, es decir, ellos mismos explican que el yugo y las flechas era, en realidad, la inicial de sus nombres. Pero Fernando también utilizó, como veremos, algún otro divisa o emblema. Es muy curioso, en un libro que se escribe en Zaragoza y que las miniaturas también se hacen en Zaragoza, finales del siglo XV. Yo les he seleccionado esta miniatura bellísima. En estos momentos, el libro se encuentra en el Museo Santillí, en Francia, salió a finales del siglo XIX de Zaragoza, como tantas otras cosas de nuestro patrimonio. Y en los mismos versos lo dice. En el yermo, es decir, en la cimera, aparece el inojo, que es la i de Isabel. Y en araonés es el fenojo, que es la f de Fernando. O sea, por lo tanto, también en este verso, también nos lo explica. Pero Fernando el Católico tuvo otra divisa muy importante, que la identificamos. No solamente ese yugo, sino también el nudo gordiano. El nudo gordiano que está relacionado con Alejandro Magno y relacionado con esta leyenda, el tanto monta, que significa tanto da cortarlo como desatarlo. Se cree que posiblemente fuera en invención de nebrija. Aquí tienen ustedes una techumbre del Palacio de la Aljafería, la parte que se conoce como Palacio de los Reyes Católicos, porque ellos, bueno, en la época suya, lo que acomodaron era el palacio para cuando ellos visitaban Zaragoza. Y en las techumbres de este Palacio de los Reyes Católicos se reitera no solamente el yugo y las flechas, sino, como yo les comentaba, este nudo gordiano. Pero la imagen de Fernando, a lo largo de toda su vida, podríamos dividirla en tres apartados. Por un lado, vamos a ver los retratos, vamos a ver su imagen. Pero vemos que básicamente lo que se conoce es lo mismo, porque son copias de otros originales. Curiosamente, ninguno se encuentra en España. Luego, también, ya hemos visto cómo la percepción podía ser a través de esas divisas, pero también la representación de esos símbolos del poder, lo que sería el cetrol, pero por otra vez también ese signo de ostentación. Era un rey que le gustaba, bueno, pues como a todos los reyes de su época, alajarse mucho y a través del indumentario del vestido era una manera también de esa representación del poder. Y, por otro lado, como yo les decía, esos mensajes diferentes de las imágenes a lo largo de su itinerario y tal. De los retratos individuales que se conocen, se conocen seis, aunque aquí solo tenemos cinco, que luego los iremos viendo. El deber de un pintor de retratos era definir los rasgos físicos en el rostro. La cronología de estos retratos se da entre 1489 y 1516. Algunos son originales y otros son copias. Tenemos este que se encuentra en el Museo de Poitiers, este otro que se encuentra en el Museo de Berlín. Hay una diferencia de cronología, se cree que el primero puede ser el de Poitiers y a lo mejor uno de los últimos es el de Berlín. Y la manera de representarlo ya como una persona adulta aparece con el sallo negro viéndosele la camisa y siempre aparece con este collar de eslabones que a él le gustaba llevarlo mucho y que, curiosamente, con ese atentado que él tuvo a final de 1492 en Barcelona y que fue muy grave, una de las cosas que le salvó de morir de hollado fue precisamente este grueso collar de eslabones. Luego tenemos este otro retrato que se encuentra en la colección de la reina Isabel de Inglaterra, Isabel II, en el que lo vemos que aparece representado con este sallo de brocado. El collar, este collar de grueso de eslabones, en realidad es muy parecido, pero, sin embargo, sí lo que cambia, ya digo, es la indumentaria. No son detalles, son porque en esta época el retrato de cuerpo entero todavía no se había dado. Bien, en Viena, en el Kunsisturige de Viena, aparece esta otra imagen de Fernando que seguiría esta tipología del retrato propiedad de la reina inglesa y que vemos que, en realidad, los rostros son muy parecidos. Luego veremos cómo los cronistas de la época lo definían. Y en un castillo privado, también, en el Reino Unido, se encuentra este otro retrato con la única diferencia que, bueno, que aparece aquí la mano. Lo que sí que es cierto que es curioso, que pueden decir, bueno, pues donde más aparece, porque veremos que hay un tercer retrato mucho más joven que también se encuentra en el Reino Unido. No hay que olvidar que Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos, se casó con Enrique VIII, por segunda vez. Y entonces, posiblemente, aparte de mandar los reyes también, ella se llevaría algunos suyos. Pero, ¿qué es lo que decía el cronista? Para que vean ustedes que son muy parecido. La boca y los labios un poco crecidos, los cabellos castaños cortados al rostro como mejor la usanza de aquel tiempo. Es decir, era una manera, indudablemente, de identificar a través de estas imágenes y a través también, ya digo, de estos textos. Pero es que la tipología del retrato es la tipología del retrato flamenco que se llevaba en ese momento. Los reyes católicos, como otras cortes europeas, los retratistas mejores no eran los italianos, eran precisamente los flamencos. Y aquí les he traído este retrato que se encuentra aquí en el Palacio Real de Isabel la Católica. En el que es de finales del siglo XV, de Juan de Flandes, que además procede de la cartuja de Miraflores. Y que es uno de esos pintores que estuvieron al servicio de los reyes católicos, pero que los pagaban con las rentas de la corona de Castilla. Estos retratos, la tipología que llamamos de retrato flamenco, estos son muy parecidos. Son de medio cuerpo o un poco más pequeños, de busto, con un fondo oscuro neutro. No miran nunca de cerca al espectador y están colocados en esta postura de tres cuartos. Pero lo importante que yo les decía es esa representación de los rasgos físicos. No una gran verosimilitud en lo que son los rasgos. Hay el último retrato que vamos a hablar de Fernando, aunque curiosamente es el que aparece más joven. Se encuentra también en Londres y aquí aparece un texto que no se lee muy bien, Hispania e Res, Res de España. ¿Por qué yo le he puesto el último? Porque curiosamente se hizo hace dos años un estudio de la madera y por los anillos de la madera se descubrió que no podía haber sido pintado antes de 1513. Lo que indica que esto es una copia de un retrato anterior. Esta tipología de Fernando joven, jovencito, posiblemente cuando era rey de Sicilia, debía funcionar por Europa. Porque curiosamente aparecen grabados, incluso en el siglo XVII, que responden un poco a esta representación, ya digo, de Fernando joven. Esto serían estas imágenes de lo que entendemos nosotros por retrato único. Pero esa percepción visual del poder a través de los símbolos de la realeza, quien mejor lo puede representar, porque hasta ahora hemos visto un Fernando que sí que lleva el collar, pero en realidad ni siquiera lleva la corona. Es precisamente esta alegoría de Fernando como rey de Sicilia, entre las figuras de Marte y de Mercurio, realizada en Palermo. Se cree en 1473 y 79-73 porque es cuando su padre lo nombra rey de Sicilia a la edad de 16 años. Estos símbolos de poder son la corona, el cetro, el globo, la bola del mundo y también lo que sería el trono. Pero es mucho más este relieve realizado en mármol por Domenico Gallini, que es este escultor palermitano y que actualmente se encuentra en el Museo de los Ángeles. Porque curiosamente aquí, aunque por eso lo he traducido en latín, aparece un texto sacado de los versos de Horacio que se le dedica al emperador Augusto. Y dice, siendo como eres grave, sesudo por tu dispuesto espíritu y un segundo Marte por tus armas, danos órdenes y merecidamente te otorgamos con largueza tempranos honores. Era una manera, ya digo, de su padre de decir, bueno, este va a ser el futuro heredero. Y no solamente va a ser a través de las imágenes, sino también a través de los textos. Pero he dicho que es una alegoría entre las figuras de Marte y Mercurio. Y es algo más, porque es un horóscopo. Y dentro de este horóscopo, curiosamente, aparece aquí Marte entre Aries y Escorpión, que lleva también el símbolo de Libra. Y luego aquí aparece Mercurio entre Virgo y Géminis. Se podría interpretar como que los planetas decisorios en las fechas de actuaciones claves del reinado de Fernando son Mercurio y Marte. Ya hacía años que desde su nacimiento circulaba que iba a ser el elegido porque cuando él nació pasó un cometa. Y eso lo interpretaron, sobre todo en los versos de la época, como era precisamente una nueva era, sobre todo en lo que era la corona de Aragón, indudablemente, que era lo que interesaba, lo que eran sus estados patrimoniales. Entonces, no nos tiene que extrañar esta representación de lo que sería la astrología. Él sabemos que le interesaba mucho, porque la astrología en ese momento era una ciencia. No como hoy podemos pensar. Pero también les he dicho que es a través de la vestimenta y de las joyas. Eran signos de ostentación, pero un símbolo de representación del poder. Miren, en 1461, cuando él tenía nueve años, el futuro primogénito de Sicilia y de Aragón, ni siquiera había sido rey de Sicilia, hacía su entrada solemne en Barcelona, vestido con un admirable traje de terciopelo negro y luciendo un collar de oro cuajado de brillantes y piedras finas. Era una manera de representar al futuro heredero. Y un poeta castellano, cuando ya él era consorte, morrey de Castilla, dice, Pedro Guillén de Segovia, dice, que se cubría con manto de púrpura forrado de armiños de placer sembrado con letras de oro, un mote bordado, el cual en escrito así contenía. Porque era muy habitual que precisamente llevaran letras bordadas de oro encima de la indumentaria, como una manera también, no solamente a través de la vestimenta, sino que esa representación. Y ese mensaje se quería dar, lo mismo que hemos visto en ese relieve, se daba también a través de estos textos. Este, les he traído un detalle, este es un retrato que se hizo ya en la segunda mitad del siglo XVI, no es de la época de Fernando, pero sí que está copiando un retrato anterior en el que vemos este engalanamiento a través de estas joyas, las perlas, y bueno, con la cruz de Jerusalén, porque él era rey de Jerusalén, que curiosamente nuestros reyes también son reyes de Jerusalén. Y luego, del mismo retrato, el detalle de abajo, la parte baja, estas sedas, y cómo también estas piedras estaban curiosamente cosidas precisamente en la parte, ya digo, de la indumentaria. Podía ser terciopelo, podía ser seda, y vean ustedes aquí de nuevo cómo aparece esta divisa y el lema tanto monta. Mucha impresión les causó, llegó en 1489 una embajada inglesa a Medina del Campo, llegó precisamente para concertar el matrimonio de la niña de tres años, Catalina de Aragón, con el heredero inglés, que luego sí sería, pero años después. Y el boato en la corte de los reyes católicos, digo, sorprende tanto a uno del cortejo, que escribe ese viaje, y dice, el rey lucía una exuberante ropa de hilo de oro, tejida enteramente de oro y festoneada con una rica orla de preciosa Marta Cebelina. Pero la reina es la que ya, la que más le sorprende, cada día dice que había cambiado de joyas. La reina llevaba al cuello un ostentoso collar de oro engastado con rosas y una piedra preciosa en cada una, además de dos cintas suspendidas, con grandes diamantes, balajes, perlas y otras alhajas, en mayor número de cien, no se podrían mover. Se llevaba, lógicamente, todo esto, perdónen la expresión, se lo había echado todo encima. Pero aquí, en el Museo del Prado, tienen, luego hablaremos de ella, esta pintura conocida con el nombre de la Virgen de los Reyes Católicos, de momento un autor anónimo que procede del convento de Santo Tomás de Ávila, y entonces aquí aparecen, son dos detalles, el rey con este manto, sobresallo de brocado, forrado o bien de Armiño o de Marta Cebelina, que eso es lo que aparece a veces en los inventarios, en la documentación, y aquí el pintor no ha interpretado bien las letras, es decir, no se lee nada, pero sí que llevaría él unas letras, porque hay una grafía, ya digo, no se puede leer, y la reina todavía va más con estas telas, con incrustaciones de joyas, y este ebrial también, ya digo, de brocado, era cómo se representaban en público, que lo hemos visto a través de los textos escritos, pero también a través de las imágenes. Esa propaganda política del rey, solo o acompañado con su primera esposa, Isabel de Castilla, se daba en ámbitos muy diversos, ceremonias litúrgicas, recepciones oficiales, fiestas, entradas solemnes, algunas de estas entradas solemnes, ya veremos, y sobre todo, un Fernando relacionado con la guerra, indudablemente. Y en cada una de estas circunstancias se despliega una iconografía específica, no es lo mismo el rey, esas imágenes religiosas, que la imagen del rey guerrero. Bien, los hitos dentro de la biografía de Fernando, fue en 1468, cuando su padre lo nombra rey de Sicilia, a la edad de 16 años, ya hemos visto la obra, en 1469, cuando tiene lugar la boda del rey de Sicilia, no era todavía rey de Aragón, su padre no había muerto, Fernando de Aragón con la princesa de Asturias, Isabel de Castilla, cuando en 1474 es consorte rey de Castilla y de Aragón ya en 1479, a la muerte de su padre, en 1492, porque es cuando termina termina la conquista del reino nazarí de Granada, la conquista de la ciudad de Granada. Esto despliega también lo mismo que en los hitos cronológicos anteriores, esto es un despliegue de imágenes. Luego, cuando se hace la conquista de Nápoles, veremos cómo va cambiando también esa representación y cuando la última de sus conquistas, la incorporación de Navarra a la corona de Castilla en 1512. Bueno, ya hemos dicho, rey de Sicilia, príncipe de Aragón, aquí volvemos a ver este detalle de este relieve, pero también es curioso que en el año 1473 él es nombrado caballero de la Orden del Toisón de Oro. El manuscrito donde recoge, ya había sido su padre también, tuvo la Orden del Toisón de Oro y su tío, Alfonso V o Alfonso el Magnánimo. La verdad que el retrato podía haber sido cualquiera, porque son todos muy parecidos, pero lo que le identifica es la heráldica. Por cierto, que a Fernando nunca le gustaba ponerse el collar de la Orden del Toisón de Oro. Tan es así que la Orden le dijo que si no se lo ponía, llegaría el momento que le quitaría el collar. Le gustaba más el otro collar que hemos visto. Bien, pero he hablado también de la importancia que tiene precisamente este matrimonio, casada con la boda de los dos primos, que tiene lugar en octubre de 1469, tiene lugar en Valladolid, pero lo más interesante es que en un momento determinado, que ya es el rey consorte de Castilla, empiezan a aparecer una serie de imágenes, que aunque fíjense ustedes, aquí pone 1484, que habían pasado diez años, en esta miniatura que se conserva en el Colegio de Santa Cruz, en Valladolid, los representa como muy jóvenes. Es decir, el miniaturista no los representa tal cual eran en ese momento. Es decir, no tiene por qué tenerlos delante. Se apoyaría posiblemente en las monedas que se emitían, la ceca de Sevilla, la ceca de Segovia, o después, cuando ya son, él es rey de Aragón, pues también, lógicamente, en las cecas de la corona de Aragón. Lo representa tan jóvenes porque en 1484 no era. Pero era muy importante. Y a partir de entonces, además, en las medallas que ellos, perdón, las monedas, la leyenda suele decir lo que ha unido, Dios que no lo separe los hombres. Era esa constante, ya digo, de esa unión matrimonial. Pero también se despliega toda una retórica del poder en 1479, cuando él es rey de Aragón. Es decir, cuando ha muerto su padre. Y esta imagen de propaganda de la unión de las dos coronas está muy clara. Yo he elegido dos obras, dos miniaturas, dos libros miniaturas, mejor dicho, que se conservan en la biblioteca del Escorial. Esta, conocida como la divina retribución, que se cree que se hace a 1479. Ha muerto el rey de Aragón porque aparece en el escrito. Y lo curioso es que arranca de un rey castellano dos ramas. En una rama está lo que serían los leones y la corona de Castilla. Y termina en Fernando, que además pone Fernando. Y la otra rama son los palos de Aragón. Y termina en Isabel. Pero todo se junta en el futuro heredero. ¿Y quién es? El príncipe don Juan, que ya ha nacido. Entonces, es esa unión de las dos coronas. Pero, sobre todo, se había puesto en este joven, que, como saben ustedes, murió muy pronto. Tendremos ocasión también de ver su sepulcro. Y el otro libro, con estas miniaturas de la unión de las dos coronas, se conoce con el nombre de la genealogía desde el inicio del mundo hasta los reyes católicos. Hecha entre 1483 y 85. Y lo curioso es que también de estos árboles, de esta heráldica, llega un momento que a los dos aparecen separados, cada uno con sus armas propias de sus reinos, pero se unen para formar un escudo único. No está incorporada la Granada, porque todavía no se había conquistado la ciudad de Granada. Bien. Pero, sobre todo, lo que más abundan son esas imágenes devotas. El rey, podríamos decir también de la reina, pero el protagonista es Fernando, en esta ocasión. El rey es defensor de la fe cristiana. Un viajero alemán, Jerónimo Minzer, que pasa por España y Portugal, y lo escribe luego entre 1494 y 1495, dice, el rey, juntamente con la reina, una vez conquistada Granada y reducida España al mejor estado, se consagra incadamente a la religión, restauran iglesias, edifican otras nuevas, y fundan y dotan numerosos monasterios. Y entonces, esto se concreta, ya digo, en una gran cantidad de imágenes religiosas. El Monasterio de las Huelgas tiene esta tabla de la Virgen de Misericordia con la familia de los reyes católicos. Bueno, pues aquí aparece la Virgen de Misericordia, amparando con su manto, precisamente en la parte de la izquierda aparece la familia de, o sea, esta aparece la reina, el rey, y el infante don Juan, Isabel, que era la primogénita, y Juana, pero con el cardenal Pedro de Mendoza, el gran cardenal. Y a la derecha lo que aparece es la abadesa del Monasterio de las Huelgas. Pero, si se fijan, aquí aparecen dos diablillos que están lanzando las felechas. Se llama este diablillo o el demonio Titibilus, que es que, según la época, distraía a los copistas y a los escribas. Por eso este pobre lo que carga a este diablillo es con los libros. Aquí no es que está distrayendo a los copistas, es lo que está diciendo que la Virgen es ampara de la mala doctrina a todos los que ampara, ya digo, con su manto. Les he hablado antes de esta pintura de la Virgen de los Reyes Católicos que se encuentra aquí en el Museo del Prado, que procede del oratorio del Palacio de los Reyes Católicos que tenían precisamente en el monasterio de Santo Tomás de Ávila. La protagonista es la Virgen con el Niño, la familia real y santos dominicos. Aparece aquí Santo Tomás, Santo Domingo, pero aparecen también dos inquisidores. Torquemada, o sea, han identificado, y aquí Pedro Arbues, que fue el inquisidor aragonés, que debía ser una maniobra, aún se cree una maniobra del rey o sus asesores, que fue asesinado mientras estaba rezando en la seo de Zaragoza. Porque en la corona de Aragón, sobre todo en el reino de Aragón, se opusieron muchísimo a que se introdujera al tribunal de la Inquisición, sea o no podía ser, ya digo. Pero lo más curioso es que, fíjense ustedes, aquí es una obra anónima, está dentro de este modelo, esto de italiano no tiene nada, esto dentro de lo que serían estas características de lo flamenco, que a la reina la pintura flamenca le entusiasmaba. Se cree también que el dibujo puedan haber intervenido dos pintores distintos, pero no es el caso de hacer un estudio minucioso de la obra. Pero sí, el comentarles, ya digo, esto es rey de voto, aquí aparece el infante don Juan y aquí aparece Isabel, que era la heredera, vestidas con la indumentaria, indudablemente, de la época. Fernando, uno de sus mayores proyectos que él financia, que él sufraga en Aragón, la fundación más importante y que la dotó con muchas rentas es el monasterio de Santa Engracia, en Zaragoza. La fundación es del año 1499, luego tendremos ocasión de ver la fachada. Y lo funda precisamente cuando él ha terminado, ya se ha terminado la conquista. Era para él tan importante que en un momento determinado escribe una carta a su secretario y le dice que lo que se esté gastando en la construcción de la aljafería, que pase todo a la construcción de Santa Engracia. Le interesaba tantísimo, se conservan unos cantorales, libros de coro, mineados, bellísimos, algunos de ellos con el escudo precisamente de los reyes católicos, la letra C, y en otros, por ejemplo, aparece aquí este periquito, este pensamiento, estas fresas, en lo que sería la letra V. le importaba tantísimo, es de una delicadeza, ya digo, estas miniaturas, que escribe también otra carta a su secretario diciéndole que, bueno, que busquen hasta buen pergamino y que si no, lo encuentran bien en Zaragoza, que vayan a Calatayud, que a lo mejor allí, saben que Calatayud está a 70 kilómetros de Zaragoza, pues pueden encontrar, y además le interesa también otra serie de cosas. Vemos también esta gran fundación que lo adoptó, ya digo, con muchísimas rentas, lo que nos decía este viajero alemán cómo van fundando. Pero uno de los aspectos más importantes para, claro, para un rey de final de la Edad Media y comienzo del Renacimiento es la imagen del rey guerrero, precisamente en una época que a le tocó tantísimo. Y estas estrategias propagandísticas que podíamos haber, yo podía haber elegido muchos, pero no es el caso por el tiempo del que dispongo, una de las cosas más importantes fue la guerra de Granada. Y el hito es en 1492. Supuso el reconocimiento en Europa del rey como militar victorioso. Y es que en el año 1492 se hicieron muchas fiestas y representaciones teatrales en París, en Roma, en Florencia, lo digo ya, en las ciudades más importantes, tanto de la Corona de Castilla como de la Corona de Aragón. Incluso se hicieron también proyectos editoriales, por ejemplo, en Basilea se publica en este año en 1494 Fernando, rey de España, en el que, bueno, pues alaba precisamente como rey conquistador. No importa que el rostro no sea el de Fernando, podía haber sido cualquiera, pero sí, está claro que a través del texto nos habla, ya digo, de esa importancia como rey guerrero. Pero nada mejor, porque es una crónica de todo lo que es la guerra de Granada, supongo que lo conocen bien, en la Sillería Baja del Coro de la Catedral de Toledo, que comienza en 1489 y finaliza en 1496 y la conquista termina en 1492. Es la crónica de la guerra de Granada, es esa eficacia persuasiva de una representación. Y volvemos otra vez al viajero alemán que dice en cada silla está muy bien esculpido un triunfo de la ciudad o fortaleza de Granada que casi parece poner ante los ojos la guerra granadina. Es la gloria del rey Fernando, él no estuvo en toda la campaña, pero es igual, aparece prácticamente en casi todos los paneles, enfundados siempre con los arreos militares. Y sabe la verdad que aparece muy poquito. Esto es obra de Rodrigo Alemán, estamos a final del Gótico, es aquí aparece en la Sillería Baja donde está esa crónica de la conquista del reino nazarí, se identifican las ciudades porque aparece Marbella, por ejemplo, aquí, siempre es todo muy parecido, el rey a caballo con esos arreos militares y, bueno, pues le entregan las llaves de las ciudades, se ha hecho también un estudio de cómo era la guerra en ese momento y lo más importante, el panel más importante es cuando Boabdil entrega las llaves de la ciudad de Granada. Bien, siempre nos ha sorprendido la poca representación que tiene ese descubrimiento de América a través de imágenes, pero sí en proyectos editoriales, a lo mejor habría más pero que no hemos conservado y es muy curioso que hay dos proyectos editoriales en el que Isabel no aparece, es decir, es como si todo el protagonismo lo llevara Fernando. En este libro que se publica en Roma en el año 1493, entonces es, bueno, pues la isla que se ha descubierto por el rey de España y entonces aquí aparece rey Fernando, este sería Colón de una manera muy ingenua, bueno, pues estos serían lógicamente los americanos, los indígenas, perdón, y aquí, ya digo, no aparece Isabel por ninguna parte, bueno, él aparece con esos símbolos del poder y lo identificamos, ya digo, porque lo que tiene. Pero hemos ido adelantando hasta 1492, vamos a esa segunda parte y luego recuperaremos otra vez a Fernando. ¿Cuál es la primera obra pionera en esa recepción del Renacimiento italiano? Pues tenemos que ir a Valencia. Mire, el cardenal Rodrigo de Borja, el futuro Alejandro VI, Papa Alejandro VI, llega a Valencia con dos pintores italianos, Pablo de San Leocadio y Francesco Pagano, y llega precisamente para decorar la bóveda de la capilla mayor de la catedral. Como saben ustedes, estuvo en el 17, se ocultó con una bóveda barroca, se descubrió en el 2004 y nos quedó esta obra espléndida. En el contrato se dice, en cada uno de los plementos de la bóveda deberían ponerse un ángel con alas de oro y de bellos colores. Son ángeles músicos porque la catedral está dedicada a la Virgen. Es esa música que le hacen en honor a la Virgen. Dice, se emplearía azul de Alemania en las primeras capas. Y de acre, que es el lapislázuli, que era carísimo, en la última mano. Pues claro, subieran para, no, las rentas de la catedral de Valencia no tenía para que fuera todo lapislázuli. Pero si nos fijamos, encontramos, ya digo, esto es pionero, estamos hablando de 1472, que es cuando se hace el contrato de estos ángeles que despliegan, claro, como tenían que verse desde abajo, con estas alas doradas que le dice el contrato, este fondo azul, estas estrellas y tocando, aquí en este caso un organeto, estos instrumentos musicales. Pues bien, este año, esta sería esta primera obra de la recepción de este renacimiento en el Reino de Valencia. ¿Cómo se hace la recepción del renacimiento en Castilla? Avanzamos un poquito en la cronología. Y uno de los primeros, pero que no es completamente esos modelos italianos, se le hagan Pedro Berruguete, el castellano, Pedro Berruguete, el palentino, de Paredes de Nava. Aquí, en el Museo también del Prado, tienen varias obras que proceden de ese convento de Santo Tomás de Ávila, pero yo les voy a traer de un retablo, ya digo, de Paredes de Nava. Aquí tenemos la representación del rey David, que es el rey músico, por eso aparece aquí la flauta. Esto, bueno, pues podríamos decir que está con una técnica flamenca por la utilización del óleo, con una referencia también al mundo flamenco, en la representación primorosa del cuidado de todos los detalles de la indumentaria, pero con una manera también de una representación del rostro que nos puede recordar un poco su humanismo italiano, porque él ya ha estado en Italia cuando está realizando este retablo mayor de la iglesia de Santa Eulalia de Paredes de Nava, que se fecha hacia 1490. Bien, este retablo de la iglesia de Paredes de Nava, del que procedía ese rey David, hay esta tabla que a mí me parece deliciosa porque es la representación de la vida cotidiana de Castilla, es los pretendientes de la Virgen y no los de la derecha, aunque vayan algunos con la indumentaria, que esta es un sacerdote, sino porque aquí aparecen una serie de muchachas que podían ser como el pintor las vería en su Castilla natal, pero que llevan, ¿quién es la Virgen? Pues la Virgen es la única que lleva los rayos luminosos, pero ¿qué es lo que están haciendo? El bordado, que era lo típico, además de la condición femenina, pero también se dice que bordaba la Virgen según la leyenda dorada, pero se sentaban sobre estrados encima de almohadones, había muy pocas sillas en las casas y por otro lado, ¿qué es lo que tienen aquí el sistema de calefacción de las olorias? Por eso digo que es este Pedro Borruete, por eso nos gusta tanto, porque todavía conserva ese naturalismo de finales de la Edad Media, pero a la vez estaba pintando también para los reyes católicos Juan de Flandes, vienen para la reina Miguel Citó, se pagaban con las rentas de la corona de Castilla, Miguel Citó y Juan de Flandes, que aparecen documentados en la década de 1490. Bien, de la cartuja de Miraflores, la reina pagó precisamente un retablo dedicado a San Juan Bautista espléndido que desgraciadamente no se conserva, no se conserva allí en la cartuja, que está desperdigado por distintos sitios, por ejemplo, en un museo en Estados Unidos, se conserva este ennacimiento de San Juan, cuando le van a poner el nombre Zacarías, está escribiendo aquí, le van a llamar Juan el Bautista, en el que aquí Juan de Flandes, más que recrear un interior castellano, lo que está recreando es un interior del norte, de los países, de los países bajos, pero con esa minuciosidad, pues este era el tipo de obra de pintura que le gustaba a la reina católica. En una colección privada aquí madrileña, para que vean un detalle del mismo retablo, aquí aparece el ángel cuando hace el bautismo de Cristo, donde aquí sí que podríamos intuir que él ha pretendido quizás hacer una referencia a lo que sería Burgos. Pero también del entorno precisamente de los reyes católicos está el gran cardenal Mendoza, arzobispo de Toledo, Pedro González de Mendoza, que desde el primer momento ya se inclina por el modelo italiano. Y ya en 1488 él lo que hace es que hace una fundación el Colegio de la Santa Cruz, yo les he dicho donde se encontraba esa miniatura, actualmente es el rectorado de la Universidad de Valladolid, y en lo que él hacía ya unos antes de 1488 había hecho la fundación del Colegio de la Santa Cruz, él aparece aquí, aquí con Santa Elena, pero en un momento determinado él cambia, cambia y lo que hace es una portada al modo de lo italiano, no al modo gótico que era lo habitual. Él no había estado nunca en Italia, pero sí habían estado, bueno, su sobrino, su hijo, posiblemente serían ellos los que le dirían que hiciese ese cambio para diferenciarse posiblemente del resto de la nobleza castellana. pero donde haya una apuesta muy decidida por todo lo que sería el modelo italiano es en su sepulcro. Viene el cierto que cuando se está haciendo él ya ha muerto. Este sepulcro que se encuentra en el presbiterio de la Catedral de Toledo se dice que es el primer sepulcro a la italiana que se hace en España. El contrato parece ser de 1502, hoy se cree que ha podido lo que es el proyecto, la traza, el diseño, el dibujo como le queramos llamar un italiano Andrés Ansovino que pasó también primero por Portugal y luego por Castilla. Pero retomamos otra vez la figura de Fernando y un cambio que se produce en esos proyectos que él va a hacer es cuando viaja a Nápoles y viaja a Nápoles ustedes saben por todo ese problema ese enfrentamiento que él tiene con su yerno Felipe el Hermoso aunque Felipe el Hermoso muere cuando él ya no quiere volver y dice bueno pues cuando ya volveré cuando a mí me parezca es decir cuando sus asesores le deben decir este es el momento y entonces la conquista del reino de Nápoles y el viaje de Fernando II de Aragón va a suponer ya digo un cambio en las obras que él financia no en todas pero en muchas de ellas. Tenemos que hablar primero de esos proyectos artísticos que se hacen en Italia muy relacionados desde luego con la conquista y esas entradas triunfales la que él hace en Nápoles y luego todas las entradas triunfales que se harán en España no podemos hacer hablar de todas ha cambiado el aparato formal y temático porque hay una referencia y al mundo clásico al mundo clásico quizás lo que le sirvieran de referencia sería todo ese aparato efímero que le hacen cuando él entra a Nápoles él entra a Nápoles el 1 de noviembre de 1506 desembarca en un largo puente de madera hecho con arcos a la antigua clásicos terminaba en un arco triunfal en la parte superior había cinco ninfas con el estandarte real es decir sería posiblemente la heráldica y con una rama de olivo ¿por qué? porque querían que se viera en el reino de Nápoles como el pacificador pero además el cronista sigue dice su alteza cabalgó en un caballo blanco y llevaba una ropa rozagante es decir hasta los pies de carmesí de pelo muy rica y un collar riquísimo y un bonete de terciopelo negro con un rubí y una perla de las mayores que nunca se vieron sería muy parecido a este detalle que yo les muestro aquí pero la conquista del reino de Nápoles es un hito en el despliegue de la retórica del poder en los textos los discursos políticos en las ceremonias y en la propia en la propia iconografía bien él pero también en esas obras que se hacen precisamente en Italia cuando él está posible en Nápoles uno de sus capellanes reales un apolitano encarga un misal breviario y en este en este misal breviario que es una obra suntuosísima es donde aparece el oro y unos colores extraordinarios él aquí aparece la figura de Fernando y aquí está la Sibila Tiburtina que es la Sibila que anunció en época de Augusto el nacimiento de Cristo y en la otra hoja aparece precisamente la representación del nacimiento de Cristo es decir veían a Fernando como el nuevo Augusto pacificador que había llegado que había llegado a Nápoles y lo curioso además aparte de llevar esta tela de oro cambia incluso también las joyas la joya por ejemplo en este cabujón que él tenía más parecido al tipo de joya italiana que a las joyas que él hasta entonces llevaba y otro de estos proyectos vinculados precisamente a la conquista de Nápoles que se hace también aunque lo escribe un valenciano pero es el ámbito italiano es este conocido con el nombre de Viridarium Virtutum escrito por Juan López de Ayora hacia 1504 posiblemente aunque lo terminara en el 9 y que en la dedicatoria que le dice a Fernando alaba las gestas del rey la toma de Granada el descubrimiento de América y dice que la gloria de Fernando oscurece a la de otros reyes y aquí nos aparece Fernando de una manera muy estereotipada claro porque aparece con los símbolos del poder muy distinto al que hemos visto muy de jovencito pero curiosamente aquí dos coronas sería la corona suya propia de Aragón y la otra sería la del reino de Nápoles abandona Nápoles se encuentra desembarca en Saona en 1507 para encontrarse con Luis XII de Francia y dice el cronista se construye expresamente un puente o muelle de madera para el desembarco y dice hasta las velas tenían pinturas de colores y armas de Aragón estos son los que se llaman los palos de Aragón aquí está su segunda esposa Germana de Foix porque Isabel ya había muerto este es Fernando y este es Luis Luis XII de Francia desembarcan cuando llegan ya a la península ibérica desembarcan en Valencia y en Valencia se desarrolla todo ese aparato parecido al que le habían hecho en Nápoles arcos triunfales ese puente de madera los estandartes espléndidas fiestas en honor de los reyes que se desplazaban por la ciudad a caballo cuando él desembarca en Valencia vamos a ver que se estaban haciendo otro gran proyecto italiano aquí hecho por dos pintores manchegos Fernando Llañe del Almedine Fernando de Llanos que pintan en 1507 les habían encargado las puertas del retablo mayor de la catedral de Valencia en una de ellas aparece la adoración de los reyes magos lo importante es que estos pintores en 1507 introducen fuera de Italia por primera vez en Europa digo fuera de Italia los modelos de Leonardo da Vinci es de nuevo la más italianizada Valencia pero para Valencia era mucho más fácil llegar a Italia por ejemplo desplazarse no digo a Madrid ir hasta Zaragoza que lo tenían más cercano muy importante para Fernando era precisamente esa recepción que le tenían que hacer no sus estados de la corona de Aragón sino la corona de Castilla y entonces hay dos entradas una en Valladolid en 1509 y la otra en 1513 y en esta de 1509 hay un complicado contexto por el enfrentamiento que él tiene con la alta nobleza un ambicioso programa es un programa iconográfico representado por cuatro triunfos la fortuna las virtudes la fama el tiempo y a los pies de la fama héroes de la antigüedad clásica reyes bíblicos de Castilla no podía faltar el Cid el conde Fernán González pero lo más curioso es que en el texto en el mote decía vos el tronco de la fama vos él Fernando y todos estos la rama como diciendo bueno pues lo más importante son sabemos que en esta también que se hicieron pues muchas danza música toros que estaban engalanados con las armas y las iniciales reales pero también se hicieron torneos y justas sabemos que cuando entraban por el campo grande el gran arco que había las damas daban un pañuelo para que luego en esas justas o en ese torneo que además se celebró por voluntad del rey bueno pues no eran sangrientos como ahora pensamos y lo curioso es que un compositor de la corona de Aragón Mateo Flecha escribe un tratado de música que lo titula La Justa y vamos a escuchar brevemente con estas perdón con estas imágenes cómo podría ser esa música porque era también cantada dura mucho más pero yo es brevemente bueno seguimos entonces y ya ya hay una mayor recepción entonces de ese modelo del renacimiento italiano y volvemos otra vez a la familia de los Mendoza del entorno también en este caso de Fernando que es el sepulcro del arzobispo de Sevilla también cardenal Hurtado de Mendoza sobrino del gran cardenal en la catedral de Sevilla se conserva este espléndido sepulcro realizado el mármol de Carrara además por Domenico Fancelli y esto es muy importante porque Domenico Fancelli va a ser entonces el escultor que elegirá Fernando para el sepulcro de su hijo del príncipe Don Juan y para el sepulcro también de los reyes católicos estos son proyectos italianos porque se hacen en Italia por un artista italiano y con un material que es el mármol de Carrara de las canteras de Carrara y cuando se hace allí se trae aquí en piezas y se monta pero también es curioso que otro cardenal el cardenal Cisneros que también en Castilla financia importantes proyectos y uno de ellos es precisamente en la catedral en la catedral de Toledo en lo que es la antesala y de la sala capitular en la propia sala capitular en 1509 le encarga Juan de Borgoña que es un pintor el nombre ya nos lo dice que era francés pero ha pasado por Italia y es un pintor que concilia lo italiano también con lo flamenco de su formación son obras verdaderamente espléndidas porque tienen ya digo estamos en el año 1509 y Castilla también se va incorporando a esos modelos del renacimiento italiano y que proyectos son los financiados directamente por Fernando de Aragón o Fernando el católico tenemos aquí que luego veremos el sepulcro del infante don Juan la fachada o la portada del Santa Engracia en Zaragoza y un detalle de este monumental Santiago apóstol que es el retablo mayor del pilar del pilar de Zaragoza esto en mármol de Carrara y estos dos hechos en alabastro de las canteras de las canteras de Aragón el sepulcro del príncipe don Juan que él había muerto en 1497 se lo va a encargar en 1511 a Domenico Fancelli y es un sepulcro desde luego hecho en Italia con mármol también de las canteras de Carrara donde aparece el infante yacente luego veremos una vista desde arriba y curiosamente siguiendo desde luego todo lo que es la traza italiana no tiene para nada ningún elemento desde luego que recuerde ni a lo flamenco ni a lo óptico con estos grifos que es como guardianes del sepulcro por otro lado aparece claro el nombre San Juan Bautista se llamaba Juan y luego aparecen aquí las virtudes que es un tema desde luego muy del mundo funerario esas virtudes que tienen que adornar que tienen que adornar al príncipe bueno el príncipe don Juan como podía ser menos lleva espada aunque él murió muy joven y aquí están las manoplas y el epitafio dice Juan príncipe de las España es adornado de todas las virtudes por eso aparecen esas virtudes instruido en las buenas artes amante verdadero de la religión y de la patria queridísimo por sus padres bueno toda la alabanza y todo lo demás y luego dice su madre la reina Isabel depositó depósito perdón de todas las virtudes mandó por su testamento la realización pero en realidad quien lo mandó fabricar el sepulcro fue su padre Fernando por lo tanto esto es un proyecto del rey no un proyecto de la reina porque había muerto en 1504 tenemos de nuevo que marcharnos somos muy viajeros nos vamos a Zaragoza y entonces de lo que queda cuando la guerra de la independencia que saltó por los aires luego veremos una imagen es la fachada muy remodelada también pero y entonces en esta fachada se dice que es la primera portada renacentista que se hace en Aragón la fachada comienza en 1514 aunque la fundación había sido recuerda en 1493 lo que siempre sorprende es que aquí no que aparezca Fernando que era lógico sino que acá aparezca Isabel no aparece su segunda esposa porque ya veremos que en este momento determinado él y sus asesores quieren volver ese político perdón proyecto político de la unión de las dos coronas y aquí tenemos al Pío Fernando con este rosario en la mano de nuevo lleva este collar de eslabones y lo curioso es que remataba este perdón si he dicho bien collar de eslabones el rosario de cuentas estaba la que lleva es que se podían abrir y entonces cuando se abrían en muchos museos hay estos de madera cuando se abrían pues aparecían escenas de la pasión o escenas del nacimiento bien aquí esto es la explosión de la iglesia de Santa Ingracia ustedes se pueden imaginar estos son las torres que lo único que quedó indudablemente es la fachada que hemos visto antes el retablo mayor del Pilar de Zaragoza no lo costea directamente Fernando pero sí que pone dinero y pone también su segunda esposa el cabildo de Zaragoza va acude al rey para que financie aparte aparece esto es una obra extraordinaria realizada en Alabastro de las canteras ya digo aragonesas donde aparece el escultor Damián Formén es que el cabildo le permite autorretratarse en la parte baja y además él aparece como un burgués con el pelo recogido en esta redecilla que llevaban los señores y con esta gorra pero además es que se él se hace el retrato como si fuera al modo de las medallas de la época ya digo de la época romana si tienen ocasión de ir a Zaragoza llévense prismáticos porque precisamente aquí que está la anunciación aquí hay un cestillo y en este cestillo lo que se ve precisamente es este primor este cuidado este detalle estamos hablando esto no es pintura que esto es precisamente alabasto el alabasto es más útil de trabajar que el mármol tiene unos detalles ya digo verdaderamente extraordinarios bien estas mismas entradas triunfales y sobre todo ya una de las últimas que conocemos bien es la que hace en Valladolid en 1513 sobre todo es muy importante como dice el que hace el folleto de la entrada dice veniendo el rey nuestro señor de conquistar y ganar navarra y echar de él a todo el poder de francia merecía recibirlo con triunfo y se hicieron dos arcos triunfales uno la victoria y otro la iglesia también rodeado de emperadores y reyes entonces estaba este mote es decir esta inscripción bien aventurada España que tienes por tu señor al rey mayor y mejor es decir esa era esa retórica el mensaje propagandístico y lo hemos visto de estas entradas vallisoletanas estaba claro en estos aparatos efímeros que no nos ha quedado nada ni siquiera hicieron imágenes o si se hicieron se han perdido solamente los conocemos ya digo por estas descripciones pero también no solamente se hace a través de las entradas reales sino también a través de la numismática pero de la numismática de los medallones no de lo que sería no de lo que sería las monedas porque siguen emitiendo monedas de las distintas cecas en el museo del prado y en otros museos por ejemplo arqueológico también tiene este medallón que se duda además de la cronología en fin no vamos entrar en estos detalles pero hace unos años por eso se los pongo en blanco y negro porque no hay manera de encontrar ni de saber dónde puede estar hace unos bueno hace tantos años en 1920 si es ustedes estamos en el 2000 en el 2016 apareció precisamente en el mercado esta otra parte del medallón no tiene dos caras es una única cara donde aparece la figura de Fernando sentado con una espada tres coronas y donde aparece con una mano lleva una iglesia como defensor en otra parte aparece la sinagoga y en la otra pues aparece desde luego la lucha contra el poder musulmán en el inventario de su nuera la reina Margarita de Austria aparece una medalla de estaño en un lado está el rey de Aragón y en el otro lado un rey que tiene una espada y dentro tres coronas por lo tanto y estamos hablando posiblemente si lo fechamos en 1514 porque la última fecha perdón la última cifra no se sabe muy bien si es el 4 o es un 5 tendría entre 62 o 63 años ya digo dependiendo y era una manera también de esa que estamos en los años ya digo en los años finales de Fernando pero es curioso que yo como les comentaba al principio de esta charla que la proyección que tiene Fernando en Europa hemos visto cosas que salían del ámbito por un lado de su padre por el otro por el otro lado del Papa pero esta proyección será también en los últimos años en los proyectos de su consuegro el emperador Maximiliano de Austria sobre todo en tres grandes proyectos nosotros podemos ver solamente uno y luego ese héroe a la antigua en la estancia del incendio del Borgo pintado por Rafael y sus discípulos 1514 aunque se termine en el 17 posiblemente cuando muere Fernando ya estaba terminado en estos proyectos del emperador Maximiliano de Austria que todavía bueno se hizo estuvo pensando en su tumba durante muchísimos años además de la tumba donde aparece un rollo de pergamino que aparece también Fernando por otro lado se hizo también era un carro triunfal y en uno de estos carros triunfales del emperador Federico aparece la figura de Fernando que aparece además como Fernando rey de España está en alemán es una recreación por supuesto que no tiene nada que ver el rostro pero siempre aparece como guerrero en todos estos proyectos de Maximiliano aparece ya digo la figura y estamos hablando que está con los grandes con los grandes Clodobeo Carlo Magno es decir es esa representación porque lo que interesaba era la figura ya digo masculina del héroe pero la mayor exaltación de Fernando al final de su vida la daría precisamente el Papa León X no Julio II no fue tan afecto a lo que sería la política de Fernando pero sí el rey y lo eleva al Olimpo Cristiano en él la estancia del incendio del Borgo en el Vaticano en la parte inferior es donde aparece ya digo la figura de Fernando fíjese que es un Fernando muy joven que desde luego ni Rafael ni sus discípulos conocían la figura real de Fernando ni les interesaba a lo mejor hacer el rostro de un anciano se están basando se están basando precisamente en medallas perdón en monedas que se conocían y además aparece como el héroe todavía que es lo que se está recordando la guerra de Granada como propagador del imperio cristiano y curiosamente estas imágenes coinciden con el texto de Maquiavelo el príncipe que le dedica a Fernando nada proporciona a un príncipe tanta consideración como las grandes empresas y el dar de sí ejemplos fuera de lo común en nuestros días tenemos a Fernando de Aragón el actual rey de España a quien casi es posible llamar príncipe nuevo porque del rey débil que era se ha convertido por su fama y por su gloria en el primer rey de los cristianos aquí le están hablando de la propagación del imperio cristiano en otra moneda veríamos que más y más prácticamente se parece mucho pero el último gran proyecto que él financiaría es en la capilla real de Granada la construcción de la capilla real de Granada que estaba ya también en mente de Isabel para enterrarse y al final Fernando lo que decide es que se va a enterrar con la reina con Isabel no con su segunda esposa con Germana de Foix bien pues la capilla real de Granada se encuentran el sepulcro de los reyes católicos hecho también por Domenico Fanchelli que luego veremos y que se colocó en 1517 y luego el sepulcro de Felipe y Juana que se colocó a principios del siglo XVII al final de su vida Fernando no quiso separar su memoria de la reina Isabel y encargó un sepulcro de mármol para la capilla real de Granada le encarga en 1513 aquí tenemos el epitafio y aquí tenemos el rostro del rostro de la reina Isabel esta es la obra maestra de Domenico Fanchelli claro tiene que ser más ancha porque están los yacentes los dos yacentes Isabel y Fernando luego veremos algún detalle se desplega también toda la heráldica suya aparece también hay todo un programa un programa político y religioso este programa político y religioso era muy importante hemos visto ese año 1492 y como se va manteniendo el último había caído en occidente el último bastión del reino del poder musulmán el mausoleo de los reyes católicos es una imagen de su unidad matrimonial también lo es de su esperanza de encuentro con Dios como matrimonio y así lo dice Fernando es un testamento porque el ayuntamiento es decir la unión que tuvimos viviendo que nuestras ánimas espero en la misericordia de Dios tendrán en el cielo lo tengan y represente nuestros cuerpos en el suelo esto lo dice Fernando un día antes de su muerte por lo tanto y luego dentro de ese programa político pues aparecen desde luego los lo que son los lados mayores aparecen los apóstoles aparece el bautismo de Cristo aparece la resolución de Cristo lógicamente está muy unido a lo que es el entrar en lo que sería esa salvación y luego el final cuando uno muere y en el otro que en los lados menores aparece la figura de Santiago que era de la corona de Castilla y San Jorge que era de la corona de Aragón y tenemos entonces las figuras de los dos yacentes el que ahora lleva la espada lleva todos los arreos militares lleva San Jorge en el medallón la reina lo que lleva es la de Santiago lo que es lo que representaría la orden de Santiago y lo que siempre había sorprendido es que la reina tiene unos rasgos muy idealizados y el reino el rey tiene unos rasgos mucho más reales mucho más naturalistas se parecen a las monedas precisamente que se emiten hacia el año 1512 hace poco tiempo se descubrió que precisamente se había mandado desde Castilla Felipe de Borgoña Felipe Vigarni había mandado a Domenico Fancelli a Italia un medallón con el rostro de Fernando por eso el rostro de Fernando es mucho más real o natural si ustedes quieren que el de la reina grandes exequias se hicieron para el rey pero ya allí intervienen los asesores de su heredero de Carlos de Carlos I en Roma precisamente se hizo una capilla ardiente capela ardiente estas honras fúnebres en el que se hace este templete clásico esto se encuentra en la Real Academia de aquí de la historia lo que es el manuscrito pero mucho más se hicieron esos funerales en Bruselas que eso ya los hace su nieto y los asesores se incorpora una carroza adornada con diferentes alegorías que aproximaban a la figura del rey Fernando a un divino emperador y aquí se recuerda en estas lo que yo les decía al principio en estas honras fúnebres de Bruselas la unión con Isabel de Castilla y donde aparecía el texto lo que Dios ha unido que no lo separe que no lo separe en nombre podía haber hecho la conferencia la memoria póstuma del rey Fernando por ejemplo solamente dos ejemplos cuando el recibimiento que se le hace a la reina Ana de Austria la cuarta y última esposa de Felipe II se dice cuyos hechos están bien frescos en la memoria de los hombres referidos en diversas historias dignos de ser comparados con los mayores del mundo y entonces había un verso junté a Aragón con Castilla gané a Navarra y Granada puse Napolés mi silla conquisté desde Sevilla otro mundo con mi armada y ya en el siglo XVII el gran escritor jesuita Aragón es Baltasar Gracián dedica un libro el político don Fernando el católico entre otras cosas dice opongo un rey a todos los pasados propongo un rey a todos los venideros don Fernando el católico aquel gran maestro del arte de reinar el oráculo mayor de la razón de estado pero las imágenes también continúan después de su muerte aquí tenemos esta estatua que se había pensado su nieto Carlos sus nietos eran los que luego seguirán con esa imagen póstuma del rey esto es de Felipe Vigarni hay la otra escultura que es de la reina se conserva actualmente en el museo de la capilla real de Granada había pensado para estar colocada en el retablo mayor pero llegó a Carlos no le debió gustar porque no estaba con esa armadura y encargó a otro escultor así lo que le hiciera que es la que hoy se conserva que sí que está con armadura y entonces aparece ya digo como onante pero también esa ya no se puede hablar ya tanto de lo que es la recepción de ese renacimiento italiano porque aquí tenemos ya la figura de este San Sebastián que se encuentra en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid realizado por el gran castellano Alonso Berruguete que se ha formado en Italia y han llegado con la llegada de Carlos I aquí en 1517 han llegado todo lo que se llama las águilas del renacimiento español que ya no tiene para ellos ningún secreto esa recepción de los modelos del renacimiento italiano muchas gracias por su atención aplausos 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 del renacimiento